Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción reuniones científicas y técnicas vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic ver el vídeo de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en asesoramiento opción web. Completas el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicón y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú servicios, consejos salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Cimeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar Envianos tu consulta a consejoescucha.org.ar o llama al 5365-8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Buenas tardes. La Comisión de Estudios sobre Sistemas de Registro, su integridad y autenticidad documental les da la bienvenida a nuestro ciclo de actualización continua, que en particular en el día de hoy abordará la temática de trazabilidad de los registros contados. Me desempeño como presidente de la misma en el corriente periodo. La Comisión se propone mantener actualizado a los colegas y a sus colaboradores acerca de la temática de los registros contados. Y esta ha sido impactada fuertemente a partir de las normas de aislamiento social vigentes desde el 20 de marzo de este año. Siendo nuestro objetivo el sistema de información contable en sus diferentes soportes, nos preocupan algunos aspectos que intentaremos abordar en los diferentes encuentros que les proponemos. Entre nuestros principales objetivos está el de estudiar en forma permanente la legislación vigente y las metodologías a aplicar en materia de de registros de registros y de normativa. Analizar posibles vacíos o nuevas circunstancias que pudieran generarse, así como facilitar un vínculo interdisciplinario característico de nuestra actividad diaria. En ese marco hemos propuesto el tema que hoy nos ocupa y en el futuro esperamos proponerles nuevos encuentros en los que veamos el reconocimiento de las normas relacionadas con el manejo de información de terceros, todo lo que tiene que ver con la ley de datos personales y también aspectos de la seguridad en la recepción y envío de datos a procesar por el sistema de información contable en este diario transminar entre nuestros estudios y los domicilios de nuestros clientes. La imposibilidad de concurrir a un mismo espacio físico de trabajo nos lleva a revisar la secuencia, la recepción y entrega de los datos por parte del cliente, la manipulación física y digital de todos los intervinientes, el propio profesional, los colaboradores, el cliente y el personal que de él depende, el resguardo de los datos conforme con la legislación vigente y el hecho de asegurar una adecuada registración de los datos. En esa línea, en la charla que hoy nos brindarán las contadoras Ana Julia Gavillán y Adriana Braidot, nos proponemos trabajar sobre esa trazabilidad de los registros contables que constituyen nuestro objeto de estudio. Esperamos que les resulte de utilidad y aprovechamos para invitarlos a participar de nuestras reuniones comunidades que se llevan a cabo los días martes, los segundos martes de cada mes, en el horario de 17.30 a 20 horas. Muchísimas gracias por haberse interesado en nuestra propuesta. Hasta siempre. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero a las autoridades del Consejo y de la Comisión por permitirme dar esta charla junto con Adriana, que me encanta trabajar con ella. Es una gran profesional. La idea de esta charla es recordar ciertos conceptos que, si bien no tenemos internalizados, son olvidados en la práctica. No lo vemos en la práctica. Y cómo estos conceptos se mantienen en el contexto digital y cuáles son las precauciones adicionales que hay que tomar en contextos digitales. La charla va a tratar sobre la trazabilidad de los registros contables en la era digital. Lo primero que vamos a hacer es conceptualizar qué es un sistema de registro contable. Y para esto yo me voy a basar en el informe número 2 de la Comisión de Registros, el cual define al sistema de registros contables como el conjunto de elementos interrelacionados destinado al registro de las operaciones y hechos que tengan consecuencias económicas y o financieras. El mismo comprende los elementos de organización interna, operación, control, guarda, conservación, exposición, análisis y destrucción. ¿Por qué esta definición es importante? Porque a veces se confunde el sistema de registro contable con los libros, que es la salida del sistema de registro contable. Y esto lo podemos ver también cuando hay litigios, por ejemplo, la documentación de contratos, las solicitudes en lo que son las empresas de telefonía, son documentación complementaria que van a dar el puntapié al registro de las comisiones, por ejemplo, que cobran los agentes por la captación de clientes. Por eso es muy importante tener presente la noción del sistema de registro contable. También vamos a ver cuáles son sus características. Y para esto también nos vamos a basar en el informe número 2 y en el informe número 1, que me dice qué requisitos deben cumplir para que estén llevados en legal forma. Lo cual es muy importante para todos los litigios para poder que nuestros registros sean válidos y sirvan como prueba en juicio. Otros aspectos a tener en cuenta es que nuestro sistema de registro contable cumpla con las normas profesionales, que esté documentado y controlado. Esto especialmente cuando hablamos de empresas de multinacionales que generalmente llevan sus registros contables en soportes CD-ROM y deben pedir autorización a la IGJ del sistema de registro. Entonces tiene que estar bien documentado cuáles son los sistemas que intervienen, cómo se conectan entre sí, cuáles son las bases y la seguridad de los mismos. Asegurar la integridad es decir que no falte ningún tipo de operación que se completen las registraciones. Las cronologías de las registraciones. Esto a pesar de que es una verdad de perourullo se ve en algunos libros. Esto es específico permitir determinar las cuentas deudoras y acreedoras. Esto hace a la individualización de operaciones. Porque, por ejemplo, las multinacionales que manejan un gran volumen de operaciones, como son las empresas de telefonía celular, generalmente llevan las cuentas corrientes de los pagos de sus clientes, las cobranzas que realizan a sus clientes, en el sistema comercial. Pero no hay imputaciones, no hay registraciones individuales en su sistema contable. No hay registraciones ni en subdiarios ni en diario. Por eso es importante, porque a la hora de tener algún litigio, lo que se me va a pedir es que yo tenga las registraciones contables y su documentación respaldatoria. En definitiva, un sistema de registro contable que tutela a terceros debe cumplir con dos garantías fundamentales. Que sean inalterables los registros y que sean verificables cada una de las operaciones. Esta trazabilidad la podemos ver en los distintos soportes. Un colega, Diego Escobar, que es un experto en informática, daba una analogía muy interesante. Y decían, la música a lo largo de la historia cambió de soporte. Primero fueron disco de vinilos, cassette, TV Room, ahora es Spotify. Pero la música siempre es la misma. En las registraciones contables pasa lo mismo. Las registraciones contables que vemos en el libro copiador son la misma que tenemos que llevar en CD-RUN o en la nube. Sin embargo, lo que va a cambiar es el soporte. O sea, que cuando nosotros analizamos la trazabilidad de esas operaciones, van a ser la misma en los distintos soportes. Lo único que va a variar son los controles adicionales que debemos tener. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de CD-RUN, nosotros debemos cotejar que en los sistemas comerciales que nutren al sistema contable para realizar los asientos, sus interfaces sean seguras. Debemos cotejar que todas las registraciones que están en el sistema comercial se imputen en el sistema contable de manera individual. Y que en esa interfaz no se puedan modificar bases, no se puedan modificar importes. Por eso también son tan importantes los mayores. Porque nosotros podemos tener un control de que el total de operaciones tenían que pasar, por ejemplo, un millón de pesos del sistema comercial al sistema contable. Pero el mayor no va a dar la composición. ¿Cómo se compone ese un millón de pesos? Porque no es lo mismo que nosotros debamos a un proveedor 100 mil pesos y a otro 900 mil pesos, que debamos a cada uno 500 mil pesos. Entonces estos controles adicionales hay que realizarlo cuando estamos hablando de soportes que se llevan en CD-RUN, cuando el soporte es el CD-RUN. Si hablamos, por ejemplo, de la SAS, estamos hablando de PDF, vamos a tener que ver que esos bloques, esos archivos, de cada mes se reconcatenen, se relacionen, y que el hash, llamado también criptograma, digesto, de cada PDF, este sea, tenga el criptograma o el hash anterior del PDF anterior, y el de este PDF esté en el posterior. Para que podamos seguir la correlación de todos los meses y tengamos asegurado esa integridad entre esos registros que se van uniendo y que ningún registro haya sido sustraído o cambiado. Bueno, ahora mi colega va a dar un ejemplo muy práctico en lo que son las pymes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, a todos un gusto encontrarlos. Vamos a ver ahora un ejemplo de trazabilidad en una pequeña y mediana empresa. Y hemos elegido para ello el tema laboral. Hacer el seguimiento de operaciones relacionadas con sueldos y con cargas sociales. Para ver cómo desde el comprobante de base hasta la liquidación final y la registración en el libro de sueldos, cómo se hace la trazabilidad de esas operaciones. Para ello, tenemos que tener en cuenta qué características o en qué nos basamos para prepararlo. El registro de base para su preparación son los datos de la empresa empleadora, los datos del empleado, la ley laboral vigente al momento de hacer esta liquidación de sueldos y su registración y el convenio colectivo de trabajo en el cual se basa el desarrollo de esa actividad. Para ello, vamos a, en primer lugar, ver qué datos necesitamos del empleador, más allá de todos los que estén registrados en los organismos de Contralor, pero para la confección del recibo de sueldo, básicamente necesitamos la denominación o razón social de la empresa, la clave única de identificación tributaria de la misma, el domicilio en el cual el trabajador desarrolle esas actividades y la actividad de la empresa con su código de nomenclador, en este caso y en la actualidad, es el formulario 883 de AFI. Ahí están nomencladas, recordemos todas las actividades con códigos de seis dígitos, desde la actividad más básica, que puede ser el trabajo del suelo, hasta las actividades con mayor valor agregado, que serían aquellas que están al final del nomenclador y son las que corresponden a las profesiones y oficios calificados. Bien, con respecto a los datos del empleado que debe contener ese recibo de sueldo, nuestra registración inicial en el tema laboral, que es por supuesto el apellido y nombre, la clave única de identificación laboral, tenemos que conocer el domicilio del cliente, su fecha de inicio de la relación laboral, y el puesto desempeñado y la remuneración pactada. En la carpeta y el legajo de este empleado va a haber muchos más datos, obviamente, va a estar su fecha de nacimiento, va a estar su teléfono, va a estar bien diferenciada los cambios de domicilio que haya tenido para poder comunicarnos fehacientemente con él, y van a estar también todas las relaciones familiares, que si bien no entran en los últimos años, obviamente, en el recibo de sueldo, porque la ANSES se hace cargo del pago de las relaciones familiares, de todas maneras en el legajo toda esa información tiene que existir. Bien, entonces, en este recibo de sueldo, donde están los datos del empleador y los datos del empleado, además, vamos a, por supuesto, registrar las remuneraciones de esa persona en ese período, ya sea un período mensual, un período quincenal, si los empleados son jornalizados, y vamos a, va a contener ese recibo, todos los conceptos remunerativos y no remunerativos que se devengan a favor de esa persona en el período. Por otro lado, van a estar en una columna muy diferenciada, van a estar los descuentos, según ley, llámese descuentos del 11% para el SIPA, descuento del 3% para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados, o el 3% para la obra social. Estas van a ser los descuentos normales aplicables a todo el mundo en la República Argentina, pero en algunos casos también va a haber descuentos sindicales que van a restar aún más del bruto de vengado. Los conceptos remunerativos más los no remunerativos, menos los descuentos, van a figurar en el neto a cobrar. Es importante que nosotros y nuestros alumnos, el día de cuando somos profesores, sepan perfectamente estos conceptos y definir cuáles son remunerativos y cuáles no son no remunerativos para aplicar los descuentos de la forma correcta. Bien, luego de este registro de base, esto pasa a la contabilidad. Entonces, esta documentación respaldatoria pasa a la contabilidad en qué forma? En forma de asiento en el libro diario, libro obligatorio según el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Bien, el devengamiento del sueldo se muestra en un asiento al final del mes, donde van a figurar los sueldos brutos, los aportes del empleado que han sido retenidos para su depósito correspondiente y el sueldo a pagar. De la misma manera que nosotros hacemos un asiento con el devengamiento de los sueldos del personal, tenemos que hacer el asiento del devengamiento de las cargas sociales surgidas en el peligro. Entonces, va a surgir otro pasivo que van a ser las cargas sociales a pagar. Una vez que tenemos confeccionado el libro diario, obviamente estas registraciones son pasadas automáticamente por el sistema de contabilidad a los mayores. Los mayores son registros fundamentales, como bien señaló Ana, a efectos de funciones de control. Si bien el Código Civil y Comercial nos describe que los libros obligatorios son el libro diario y el libro inventario y balances, realmente, como también prescribe que la contabilidad debe tener todos aquellos registros necesarios para que el sistema de información de la empresa sea útil, nadie puede soslayar que el registro mayor es un libro absolutamente importante para la empresa y para los controles que sobre ella se puedan efectuar. Bien, así como hemos registrado en el libro diario, y eso ha pasado también a los mayores, que es el devengamiento de los sueldos y las cargas sociales, también tenemos que registrar luego el pago de los sueldos y el pago de las cargas sociales correspondientes. En ese caso, haremos otra registración. Muchas veces las empresas abonan los sueldos el último día de cada mes, con lo cual coincidirá el devengamiento del sueldo con el pago, pero como la Ley de Contrato de Trabajo nos da cuatro días hábiles posteriores al cierre del mes para pagar las remuneraciones, tenemos ese plazo para hacerlo. Y entonces podríamos caer en el mes siguiente de la contabilidad el registro del pago de los sueldos. Las cargas sociales y su pago, obviamente el pago cae en el mes siguiente al devengamiento por una cuestión de practicidad y tiempos. Todos estos datos que están en la contabilidad, en el libro diario y en el registro mayor, tienen que concordar absolutamente y en todos sus sistemas con el formulario 931, que es la declaración jurada de los aportes y contribuciones de la seguridad social y todo lo que tiene que ver con obra social, ART y seguro de vida. Entonces, todo esto tiene que coincidir exactamente para poder tener el eje conductor de la registración de base, la registración en el libro cronológico y la registración en el libro sistemático. Obviamente, todos estos registros hoy en día están llevados digitalmente en un sistema de contabilidad, ya sea un software desarrollado por la empresa o un software comercial, y nosotros cargamos los asientos y el mismo proceso interno del programa lo deja volcado en las cuentas correspondientes. En el caso del libro diario, también lo voy a tener que imprimir, o tendré el libro diario tradicional encuadernado y foliado, o puedo pedir a la Inspección General de Justicia, en el caso de Cava, la autorización para emitir estos listados en hojas móviles. El libro mayor ya no se usa como tal, como libro, sino son registros en el sistema. Y si el que tiene que estar encuadernado y foliado siempre, aunque estemos en el siglo XXI, no lo olvidemos, por favor, es el libro Inventario y Balance. Para él no hay excepciones, para él siempre encuadernado y foliado. Bien, en el formulario 931 no solo están los aportes de la seguridad social, decíamos, ahí figura el concepto de aporte a la seguridad social, contribución a la seguridad social, aporte de obra social y contribución a la misma, los importes a depositar a la aseguradora de riesgos de trabajo, y los importes a depositar en la empresa que lleve el seguro de vida obligatorio. Seguimos con la trazabilidad de estos registros, y el más importante de todos ellos a efectos de las relaciones laborales para posibles litigios y defensa en esos casos, es el libro de sueltos o registro de sueltos. Este registro surge de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones, obviamente, y es el famoso libro de ley del artículo 52. Este libro es fundamental, libro registro, obviamente lo llamamos, lo utilizamos como sinónimos prácticamente en la jerga contable, pero hablamos de registros en forma general. Puede ser llevado como libro manual, con hojas móviles, y la tendencia de hoy es al libro de sueldos digital. En algunas jurisdicciones ya es absolutamente obligatorio, en otras todavía no lo es. Bien, esto es la prueba en juicio, así que realmente hay que ser muy cuidadoso con la registración de los libros de sueldos. Vemos que hay una tendencia en las empresas a no darle mayor importancia a tener el libro de sueldos llevado en legal forma y al día, pero es importantísimo convencer a los empresarios que esto es absolutamente necesario y es una prueba que va a jugar para ellos a favor en cualquier litigio. Bien, y nos preguntamos ahora, ¿la carpeta en papel o la carpeta digital? Hablamos del legajo del empleado y todo lo que tiene que ver con la liquidación de sueldos y jornales. Obviamente, estamos nosotros en este momento charlando de esta forma virtual, pues estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, tenemos un punto de inflexión el 20 de marzo del 2020, cuando todos tuvimos que dejar los estudios contables tal cual como estaban armados y trabajar desde nuestros hogares. Entonces, se nos planteó una nueva vida, una nueva forma de trabajar y de desarrollar nuestra actividad, que es estar desde casa con una notebook o la tecnología que tengamos y no tener nuestras carpetas en papel o por lo menos no de la forma en que las teníamos con todos nuestros archivos en los estudios contables. ¿Y qué hicimos? Nos ayornamos. Nos ayornamos nosotros y tratamos de convencer al cliente. Lo que pasa es que lo más difícil era convencer al cliente que nosotros no podemos ir a visitarlo en esta época y que tenemos que comunicarnos por otras vías que las que nos comunicábamos normalmente. El cliente o venía a visitarnos al estudio y nos caía su sobre lleno de documentación para procesar en el mes, se llevaba otro sobre con los recibos de sueldo impresos, hasta a veces impreso el formulario 931 de AFIP, y esa era la forma de comunicarnos. Luego, por supuesto, nosotros seguíamos todo nuestro proceso digital y de presentaciones web y se lo enviábamos por mail las presentaciones ya hechas. Pero muchos clientes todavía les gustaba, igual que me lo mandó en papel contadora, me lo podría mandar en papel, por favor. Y bueno, ese era un uso y costumbre que respetábamos por gusto del cliente. Pero lo más difícil en este momento fue convencer al cliente, ¿sí? Y nosotros aprendimos a hacerlo, ya teníamos muchísimas cosas digitalizadas, pero bueno, logramos reinventarnos para poder adecuarnos a la época y el momento en que estamos viviendo. Y, como tantas otras veces, logramos convencer al cliente, en este caso no por darle la lógica de tener que trabajar en forma digital porque estamos en el siglo XXI, sino lo convencimos por necesidad, por urgencia, por obligación. Y logramos obtener la información, a veces por mail, que sería lo más lógico, a veces con fotos en el teléfono móvil, con un envío de un delivery en moto, por videoconferencias que empezamos a realizar con los clientes, para tener ese contacto más cercano, como estamos teniendo nosotros hoy, y pudimos lograrlo. ¿Y cómo pudimos lograrlo? Y bueno, porque los profesionales en ciencias económicas no tenemos desafíos infranqueables. Tenemos un lema que es que con esfuerzo y voluntad podemos lograr todo lo que nos propongamos. y podemos lograr vencer las dificultades de los sistemas y todo lo que se nos va planteando día a día, que cada vez es más. Bueno, esperamos que nuestro contacto haya servido. Agradecemos a la Comisión de Registros Contables y sus autoridades por habernos dado este espacio para charlar con Ana y ustedes del tema. Y nos vemos en otra oportunidad. Hasta siempre. Agradecemos a la Comisión de Registros Contables. Agradecemos a la Comisión de Registros Contables. Agradecemos a la Comisión de Registros Contables. Agradecemos a la Comisión de Registros Contables.